muy bien soy youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de like a dragon y si continuamos estamos en el final o yo creo que este va a ser el último capítulo mañana se decide todo será mejor que me prepare ahora que tengo tiempo a saber qué pasa bueno tengo muchas misiones secundarias que hacer pero esto será fuera de vídeo directamente de capítulos así que vamos a descansar y vamos a ir al al desenlace de esta aventura pues lo que pensamos como os he comentado vamos a descansar y vamos a darle el ok al juego como diciendo vale ya estamos preparados quizás por armas quizás por la armadura o alguna cosa pues sería mejor prepararnos mejor pero yo creo que con esto tenemos suficiente para hacer dormir hasta el mediodía dirigirte a omilla estoy listo de descansar hasta que sea la hora de ir donde van a tener la reunión vale ahora de ir a omilla vamos a ver que nos encontramos vamos a ver Por fin está todo listo, Saigo y Katsuras ya deberían estar en el olvido. Aquí está. No hay nada que ver. No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Dos de los dos, Saigo y Ryo. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿No te preocupes? ¿Verdad? 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 Bueno. Pero si llegas, no es muy pronto. ¿Verdad? ¡Fekiji Hanpeita! Omae gaa... ¿Se ha representado o no? Oh, llueve más épico todavía Hayes, ¿verdad? ¡Vamos! Esto sigue la enpliante tibia. ¡Suscríbete! 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 ¡Sakamoto龍馬! ¡Ueno, Kaya! ¡Ah, lo he visto! ¡Suscríbete! ¡Ah, me ha dado! Ya, vamos a buscar objetos también ¡Hostia, dice! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira, nos ha quedado el tío este aquí! ¡Ahí al lado del puto! ¡Oh, Kaya! ¡Uf, Kaya! ¡Uf, Kaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a dropear objetos aquí, jodidos! ¡Ven, vení, vení, vení! ¡Pero qué, bye! ¡Suscríbete! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Tenemos dos puntos. Eh... ¿Qué? 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 Esa, eso, es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y eso podrá dar? Creo que haga 4 Eh, tío, es que le daba todo Estos son grandes, eh Uff Estos son muy grandes, eh Yo creo que el nivel El nivel El nivel de la fase final con lo normal Comparado con lo que teníamos hasta ahora Es jodido, eh He tocado esta Es que me ponen en medio, tío Es imposible esto Vale, vale Tío, no 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 Tío, no No Tear Tear ¡Gracias! ¿Qué mal voy a pasar aquí? ¡Guau! Revientan los pavos, ¿eh? ¡Hombre, te ha distraciado! ¡Hombre, te ha distraciado! ¡Hombre, te ha distraciado! ¡Hombre, te ha distraciado! ¡Hombre! ¡Corten los milagros! ¡Hombre, te haré! ¡Corten los milagros! ¡Suscríbete! ¡Hombre, te haré! ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Chupa que tuкой la estufa, como beache, belang общеada Muchas gracias Bastante Cheers Estás en duda, a veces no recordó el de tus delitos Yo creo que hay que départ De un mill barbecue más démocrato Pero para que địa todo tuyo Lo quiero decir, y Roger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De 19 horas y media casi. ¡Suscríbete al canal! 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 de vuestro señor te lo quita me haces falta vamos uy perdón uy 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 perdona perdona eso no se alinece el equipo uy está el otro de aquí darme si hubo los cuatro supongo eso lo he hecho quitaron eeeh voy a grabar porque quizás si esta si esta será la última vez que voy a poder hacer misiones vamos al don quijote a comprar cositas si veíamos a un boticario por delante sería mejor el niño de las verduras o sea un cubón de verdad terrible de los cubones muy terrible de los cubones vale esta aquí a la izquierda un chiba voy a comprar Lo que pasa es que este hombre No vende lo bueno No vengo a comprar todo porque sin encontrarse el boticario ¿Vale? No se ve el abrio Este sigue peleándose con esos cinco Uy Ah, pensé que no querían pelea Uy, así que no ¡No, paso! ¡No, paso! y más por ahí y más por aquí no, no, déjame tranquilo me dejas ir y vamos a decidir un esterio no, 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 no y más por aquí 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 ahora no vendrán, ¿no? ¡Ah, que sí que vienen! Estoy que la chabala, tío ¡Ah! Chá, légué, ok? Chá, légué FUJIMI Estafada de patatas ¿Somos solo? Jojo Pues aquí ya tenemos que comer Ella me ha estado mirando, muy bien El alber, muy tranquila, Noria Por favor, no seas tímido y come lo que te petezca ¿En serio? ¿Estás seguro de que va a llegar el dinero? Seguro, no te preocupes por eso Me da un poco de vergüenza estar así, llenando juntos solos Pues solos, solos Hoy no hace falta que paguen, señor Saito A fin y al cabo siempre nos está protegiendo ¿Estás seguro? Se lo agradezco Seguro que estás aliviado, eh ¿Era Jimmy? Pues un poco, sí ¿Qué te ha parecido? Muy rico, la verdad, pero me ha sorprendido verte comerte No es como la comida de Teladoya, es el porto estontado En fin, a dónde vamos ahora Quizá por primera vez aprovechar para beber algo Luego al carajo, que seguro Venga ¿Dónde hay que traer, hombre? ¿Qué trae un trago aquí? ¿Por qué no? Pero ojo, que conmigo Un trago no basta Como sea de esos que creen que con un poco de alcohol se llevan las chicas El me gusta va a ser gol Vamos a salir a lo así Era broma, hombre Toma otra copa más Gracias ¿Otra para ti también? Si insistes Ah, señor Saito ¿Quién es alberro acompañado y con una chica tan encantadora además? Supongo que sí Hoy un tiempo de Kioto Y dar las gracias por todo ¡Qué lástima! Bueno, como regalo de despedida, hoy invita a la casa Así que venga cuanto quiera ¿Eh? ¿Estás seguro? Por favor, es lo mínimo que puedo hacer por usted Señor Saito Dirían divertirse todo lo que puedan Te disfruten ¿No te parece que has sido demasiado generoso? Sí, lo que quiere que te sientas a gusto Quiero que se le está subiendo el saque a la cabeza Cuando te tropieces en medio de la calle ahí te quedas No voy a cargar contigo Me han entrado ganas de cantar Deberíamos ir al Utaramudia Que no te dejo atrás, chica Que no te dejo atrás, chica Que no te dejo atrás, chica Quizá cante algo Vaya, que emoción Me encantaría escucharte cantar No recuerdo donde tenía que hablar con el tío este, ¿No? No recuerdo donde tenía que hablar con el tío este, ¿No? Bien, ¿no te quiere lo cantar? Son 500 pulmón por canción Cantar Claro, lo cantaré No me acuerdo, lo hice una vez y no... Me voy a cantar también a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que no estaba una mujer. ¿Has venido a enseñarme cómo bailar? Bailar. He venido a bailar. Una canción en el pool de jet ya no lleva siglos tocando. Gustan tantos mayores como los más pequeños. La introducción perfecta al bui. No se va a obligar, eh. Buf. Bailar arriba total. Bailar arriba primario. Punto ágido. Buf. Mira lo que ha cogido un principiante. Nihon no tamashii. Juhu. Ni se te hace. ¿Hm? Hola. ¿Has visto? Hóng. ¡Suscríbete al canal! 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 bien vamos a ver ah ah hay que hacer más runy esto para armar vamos chica yo creo que esto la gente los tira porque sabe que es una porquería no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!